El Ministerio de Cultura y Patrimonio en Napo, con el afán de fomentar el arte y la cultura en la provincia, ha organizado un evento cultural para toda la ciudadanía. Este próximo viernes 30, un concierto de la Orquesta Infanto-Juvenil del Gran Municipal de Chaco, en la Catedral de Tena a las 7 de la noche. Orquesta conformada por 60 músicos, entre niños y jóvenes, que tocarán instrumentos de cuerda de madera, de metal y de percusión, un evento de mucha importancia en el arte de la música. Hay piezas del Repertorio Nacional, e incluso sé que está ya montada la Quinta Sinfonía de Beethoven, así que por favor vengan a vivir un espectáculo de primera calidad. Además indicó que por condiciones acústicas, este evento se realizará en la Catedral de Tena, y algo muy importante, la entrada será totalmente gratuita. Se estima que tendrá una duración de una hora, algo sí muy importante, recomendamos la puntualidad porque ustedes conocen que el Ministerio, siempre todos los eventos que programa inician a la hora en punto. Todo listo y preparado para este viernes 30 de junio, en la Catedral de Tena a las 7 de la noche. Se presentará la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil del Chaco. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.